La construcción del metro de la Ciudad de México María Félix fue pieza clave para la construcción del metro de la Ciudad de México, el cual está cumpliendo sus primeros cinco décadas. Bernardo Quintana, fundador de la constructora ICA, propuso tener un sistema de transporte rápido. Sin embargo, por su costo, el presidente Adolfo López Mateos rechazó el proyecto. Años después, insistió con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El costo elevado fue nuevamente un problema. Sin embargo, Díaz Ordaz aprovechó el acercamiento del presidente francés Charles de Gaulle con Latinoamérica. Alex Berger, empresario francés, entonces esposo de María Félix, amigo de Bernardo Quintana, fungió como mediador entre los gobiernos francés y mexicano para la obtención del crédito. Se cuenta que fue la actriz quien convenció a su esposo y a los políticos de que la ciudad de Los Palacios merecía tener un metro como el que existía en la Ciudad Luz. Desde sus orígenes, el metro de la Ciudad de México fue entendido como un espacio que tenía que reproducir lo que nos caracteriza como mexicanos, que es la cultura de nuestro país. Entonces, desde ese momento iniciaron conversaciones para que pudieran ser dos ejes. El tema funcional, que es el principal, pero el otro que tenía que representar tanto la importancia arquitectónica como el tema de lo que significaba nuestra historia. El gobierno mexicano cubrió el costo de la obra civil, estudios de geotecnia, diseño de estaciones y el gobierno francés la obra electromecánica. El 4 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz inauguró el servicio entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza. El metro entró en operación un día después, el 5 de septiembre de 1969, a las 5.58 horas. Carlos Chávez en Pualtecatl vendió el primer boleto. La verdad no me imaginaba cómo iba a ser el transporte porque nunca habíamos visto este sistema de los trenes, de estaciones. Me tocó vivir también, tuve la experiencia de estar apoyando el accidente que hubo en viaducto en el 75 del tren que se chocó con el otro tren de adelante, 19 con el 20. Y posteriormente también me tocó vivir la experiencia del incendio de Pino Suárez, de los cuales, pues, digo, afortunadamente tengo dos cartas de apoyo del señor director. Con el financiamiento resuelto, la construcción del metro inició de la mano de los mejores arquitectos, diseñadores y artistas de la época, claramente visibles en las primeras estaciones. Van de la mano siempre con algunos de los más importantes arquitectos del país, como son Félix Candela, Ramírez Vázquez, hubo intervenciones también de artistas como Rinalazo, Eduardo Terrazas. Es un trabajo muy colegiado con importantes y prestigiados arquitectos y artistas de la época y toda su traza va siendo considerada a partir de cuidar la protección histórica. Una cosa en la que reparamos muy poco, pero cuando la gente está en las primeras líneas tenemos unas zonas donde van a haber unas verticales doradas, que se les llaman marimbas, y esto fue considerado por Barragán para que hubiera una iluminación que fuera ambarina. Y esta iluminación ambarina estaba entendida para que la gente tuviera distintos tipos de iluminación que le permitieran también tener relajamiento. Siempre fueron hasta el más pequeño detalle considerado en términos de diseño y de valor para la ciudadanía. Pocos ven los detalles de los acabados en el metro. El piso gris de muchas estaciones es de mármol y las losas naranjas que aún se llegan a encontrar es mosaico veneciano. En realidad el metro ha ofrecido grandes avances en términos de diseño en todos los sentidos. Diseño industrial, diseño gráfico, diseño de ingeniería. Ha sido vanguardista en todos los sentidos. La primera parte y la que mejor conoce la gente es la parte gráfica, que es el diseño de Lance Wyman, de cómo se entendía el que pudiéramos comunicar para personas que podían hablar otros idiomas, otras lenguas o que tuvieran analfabetismo y que de fácil acceso pudieran identificar dónde bajar y dónde subir. Esto se convertiría en un hito para los metros del mundo. El mobiliario fue muy característico desde su inicio. La primera parte y quienes conocieron el metro desde los primeros años eran muebles acoginados que estaban cubiertos en piel, que estaban entintados en azul y eran pensados para un confort de toda la ciudadanía. Sin embargo, la cantidad de vandalismo que sufrían estos, este tipo de asientos hizo que se cambiaran por aquellos que son azules pero que ya son plastificados, pero fueron diseños específicos. Estos valores lograron que cinco estaciones fueran declaradas como patrimonio. Cuatro de estas fueron diseñadas por Félix Candela. Pero también tenemos el caso de Insurgentes, Insurgentes por la intervención tan interesante que sucede ahí, que estamos hablando desde trabajadores artesanos que produjeron pieza por pieza para formar parte de los muros, así como una cúpula que es arte sonoro, que básicamente es una cúpula que si uno se pone en medio, la acústica se modifica y todo el entorno de cómo se entendía una exposición que después tendría grandes obras murales, que es el caso del mural de Cauduro, que es extraordinario y característico y significativo para esa estación. Pero estamos hablando de que las estaciones ya no son solo este paso, sino son pequeños museos que van ocurriendo a nuestro alrededor. Desde el inicio de su construcción se invitó a creadores a realizar obra para el metro. Eduardo Terrazas fue el que inauguró las actividades culturales el 4 de septiembre. Parte de esta obra actualmente se puede ver en el Museo del Metro, en la estación Miscuac. La primera obra que se hace se inaugura el 4 de septiembre, el mismo día que se inaugura el metro y es la obra de Eduardo Terrazas. Es la primera obra multimedia que el país paga porque se haga y era una recolección de imágenes de todo México y esto se convierte en murales que estaban en la glorieta de Insurgentes, pero también dentro de estaciones en lo que ahora serían los paneles publicitarios. A partir de ahí está la primera gran formato que tenemos en pintura, que es el de Reina Lazo en la estación Bellas Artes, que son estos murales de Golden Pack, que son reproducciones, pero que fueron justamente pensados para que iniciara la vida mural. Alberto Castro Leñero, Arturo García Bustos, Rodolfo Morales y Rafael Cauduro son algunos de los artistas que han elaborado murales para el metro. Sin embargo, a lo largo del sistema existen vitrinas en donde se exhiben de manera permanente distintas propuestas. El antecedente de estos espacios fue una exposición que se hizo en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Esta exposición es una exposición que ahora sería impensable tener en el metro, pero que en ese momento se da en el pasaje Zócalo Pino Suárez y es una exposición donde venía Clausel, Siqueiros, Doctor Atle. Los grandes maestros del paisaje y de las obras mexicanas eran obras exhibidas a muros sin vidrio y estaban en contacto con la gente. Y este contacto dio todo el conocimiento de que era importantísimo que muchas personas no tendrían la facilidad de llegar a algunas obras o algunas exposiciones de museos si no estuvieran en una zona donde todos los días pasamos. Eso da pie desde los años 70 a que tuviéramos vitrinas culturales dentro del metro. En el caso de las vitrinas culturales, por ejemplo, ningún museo tiene el impacto que tienen las vitrinas culturales del metro. Estamos hablando de que solo en un día sería lo que acumula un museo con sus visitas. Aquí estamos hablando de que ciertamente no van específicamente a eso, pero que ese contacto va teniendo un impacto mucho mayor en aquel usuario que pasa a diario por una línea. Por las excavaciones que se han realizado para la construcción del metro, se han encontrado vestigios arqueológicos. Su conservación y cuidado están a cargo del sistema y del INA. Lo que sería un cambio es donde nos encontramos en este momento, que es el Adoratorio de Jécatel. El Adoratorio de Jécatel surge desde 1968, cuando está el momento de las excavaciones, y cuando inicia el proceso de excavación se topan con una parte superior a esta pirámide donde estamos. Esa parte superior es la que demuestra que teníamos un hallazgo prehispánico muy importante y esto que por lo general la ciudadanía pasa a su alrededor muchas veces sin entender la importancia. Este es el motivo por lo que cambiarían las leyes de protección al patrimonio. Derivado de esto surge salvamento arqueológico del INA y derivado de esto hay una modificación de la ley de zonas y monumentos arqueológicas del país. Entonces, el metro va siendo parte de una muy importante intervención de lo que es la cultura como un derecho, pero también la cultura como una protección a distintos bienes patrimoniales. En el caso del lugar donde estamos, la gente puede conocer la historia de cómo se dan los hallazgos. Todo eso fue hecho con el INA y podemos conocer qué otro tipo de cosas que no podemos presentar aquí por su valor histórico, que es el caso de la monita. La monita es la representación de Jécatel y es la primera que muestra físicamente el estar en estado de embarazo. Entonces, esa monita es muy importante porque nos revela otra información, que posiblemente Jécatel no tenía un género definido, sino que podía ser distintos géneros. Durante la construcción de la línea 4 del metro, en el cruce de las avenidas Talismán y Congreso de la Unión, fueron hallados en 1978 los restos de un mamud adulto, el cual, se sabe, vivió en el norte del continente americano durante el periodo del Pleistoceno o Edad de Hielo. También tenemos el caso paleontológico. El metro de la Ciudad de México tiene una característica que permitió por lo menos 13 hallazgos registrados de mamuts y se considera que pueden llegar hasta 18. Es decir, es de las zonas de América donde más hallazgos de mamuts se encontraron. Esto tiene que ver con el tipo de tierra que tenemos, que están muy cercanos a zonas lacustres. Actualmente, si la gente quisiera conocer a uno de estos múltiples hallazgos, se encuentra en la estación Talismán, en la línea 4 del metro. Actualmente, algunos de estos hallazgos son resguardados por el INAH, pero con motivo de los 50 años del sistema de transporte colectivo, son exhibidos en el museo que se encuentra en la estación Miscuac. Cuando se viaja en el metro, es frecuente ver, ya sea sentados o tratando de no perder el equilibrio, personas que van leyendo. Este hábito no le es ajeno al sistema de transporte colectivo. En la década de los 70, se hizo una feria de libro en la línea 2, y esto dio pie a crear programas de fomento a la lectura. La primera publicación que surge es en 1972, es una publicación de bolsillo, estamos hablando de poco más de 40 ejemplares que se vendían dentro del metro, y eran ejemplares que ahorita se los mostramos, eran ejemplares muy delgados, con distintos tipos de títulos para todos los tipos y formas y gustos de gente interesada en leer, y que sería uno de los más exitosos eventos de promoción a la lectura. La Feria Metropolitana del Libro duró 23 años, y posteriormente, el sistema firmó con la CANIEM un convenio para colocar 42 librerías en el pasaje Zócalo Pino Suárez. A la par, el metro continuó impulsando programas de lectura, como para leer de boleto y lectura metro. Derivado de eso han surgido varios proyectos como los escritores viajan en el metro, que es un proyecto que podemos hacer gracias al invaluable apoyo de Ana Clavel. Y con ella lo que hicimos es la convocatoria a algunos de los más importantes escritores que han tomado como referencia el metro, porque hay que decir que desde el inicio del metro siempre ha sido un referente literario, porque se convirtió en una forma de comportamiento y de vida completamente distinta. En los últimos años, la oferta cultural ha incluido conciertos, espectáculos de danza y ópera. Se han instalado cinco bibliotecas, estaciones temáticas, el túnel de la ciencia cuenta con dos salas de proyección, y en la línea 12 hay una sala de cine con 35 butacas. En el 2015, Francisco Toledo presentó una muestra en Metro Zapata. Un año después, le tocó el turno a Yoko Ono. Esto dio pie a la idea de tener su propio museo. El museo surge de una necesidad realmente. La institución necesitaba albergar su historia y albergar una historia que muchas veces la gente no conoce. Es una historia de diseño, de patrimonio, de cultura, de artes visuales, de experimentación artística, de tecnología y de muchas formas de comportamiento, de avances tecnológicos en la ingeniería, de proyecciones arquitectónicas, pero también de proyecciones de tipos de muro que se tenían que confeccionar para un metro como el nuestro. Y toda esta historia a veces la dejamos a un lado por el día a día. Bueno, en el metro no existe pago alguno a ninguno de los artistas. Lo que hacemos es el apoyo a través de una proyección en difusión. Y de manera muy generosa, los artistas de todos los tipos de disciplina siempre han brindado su talento, su creación y los propios conciertos de manera gratuita. En cada tren del metro entran aproximadamente 1.500 usuarios. Por ejemplo, en la línea 3, en hora pico, se tienen 40 trenes en circulación. En la línea 1 hay 37 trenes y en la línea 2 34 trenes. Al día, el metro transporta alrededor de 5 millones de personas. Todos los trenes, vagones y circulación se supervisan desde el control central. Aquí, a través de estos tableros de control óptico, estamos checando toda la operación de los trenes en la línea. Tenemos la representación gráfica y dinámica de las líneas, así como su mando y control de todos los itineros que se están realizando en las diferentes terminales. En los monitores se ve el número de tren, la distancia que hay entre ellos, la velocidad a la que van y las variaciones de voltaje de los 226 kilómetros de vías. Se tiene comunicación con las 195 estaciones, 48 de correspondencia y 12 terminales. Tenemos ubicado físicamente, en tiempo real, la ubicación de cada uno de los trenes en la línea. Así nos tenemos la comunicación con los diferentes dispositivos que tenemos aquí, que es la radiotelefonía, con cada uno de los conductores y en las terminales con las platinas de comunicación, con cada uno de los inspectores que están monitoreando también ellos en sus terminales la circulación de los trenes. En el 2018 se transportaron 1.650 millones de usuarios, es decir, que por día se transportaron 4.6 millones de personas diarias, esto en el horario que el tren da servicio. Sin embargo, el centro de control trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Los reguladores son las personas que tienen bajo su cuidado el traslado de los trenes. ellos trabajan en cuatro turnos con duración de seis horas y tienen la responsabilidad de monitorear el sistema y llevar una bitácora. Prácticamente su función de ellos, como su nombre lo dice, es llevar un intervalo entre el tren y el tren. Si algún tren tiene alguna avería, por cualquier motivo, ellos tienen la capacidad de darle la indicación al conductor, en este caso de darle la solución del problema que se le presenta al conductor. Desde aquí, por medio de la comunicación, le dice lo que tienen que hacer para tratar de avanzar el tren por sus propios medios. En dado caso que él vea que hay un peligro en alguna mala maniobra, le corta corriente para que el tren se detenga inmediatamente. De hecho, todos los trenes circulan en pilotaje automático. Todos los trenes circulan en pilotaje automático, salvo cuando tenemos lluvia, tenemos una circular que cuando hay lluvia en las zonas de superficie, el conductor debe tomar el mando y control de la velocidad del tren, porque el pilotaje automático no nos registra la lluvia. Alejandro Varela llegó al metro a hacer su servicio social. Ya han pasado 25 años y él, junto con sus compañeros, continúa preparándose en el manejo de uno de los sistemas de transporte más complejo y demandante. La mayoría de la gente que tenemos aquí en la operación es gente que viene desde taquilla, de auxiliares de estación, auxiliares administrativos, es gente que viene poco a poco y que va escalando. De auxiliares o de taquilla se van a conducción, después de inspector jefe de estación y cada que hacen un cambio de categoría, pues tienen que hacer un curso. Para conductores hay que hacer un curso, para inspector jefe de estación y que hacen un curso, para regulador tiene que hacer un curso, que aproximadamente ando durante, para llegar aquí a ser regulador, un promedio como de ocho meses para realmente estar apto para ser regulador. Tienes que pasar todos los exámenes, el curso satisfactoriamente, para que se te dé la oportunidad de estar aquí en los tableros de control óptico. Mi papá trabajaba aquí, él era personal de almacenes, él fue quien me invitó a trabajar en el sistema de transporte colectivo, cosa que agradezco mucho, porque me encanta mi trabajo y aquí se va uno, se va con experiencia, va adquiriendo unos conocimientos. Enrique Baeza tiene 35 años de trabajar en el metro. Su función, junto con la de sus compañeros, es darle mantenimiento a los trenes que circulan. Para esta labor, el sistema cuenta con talleres en Tláhuac, Tasqueña, Constitución de 1917, El Rosario, Azteca, La Paz y Zaragoza. Cada que recorren alrededor de 12.500 kilómetros, eso es más o menos un mes, mes y medio, tienen que pasar a mantenimiento. En este caso, este tren ya recorrió esa distancia y por lo tanto tiene que pasar a una revisión. Entra, se conecta, se enciende, se le hacen unas pruebas de recepción para precisamente saber cómo viene el tren, qué ajustes se le tienen que hacer, qué reemplazos se les tienen que hacer y en sí monitorear todo su comportamiento, como bandas de fricción, compresores, servicio de puertas, pilotaje automático, iluminación, ventilación, o sea, se cubren todos los aspectos. El metro tiene nueve modelos distintos de trenes. Las piezas con las que están hechos provienen de Canadá, Japón, Estados Unidos, Francia y España. Este tren es un parteaguas en la red del metro porque los trenes anteriores a este modelo no cuentan con informática embarcada. Este tren ya cuenta con informática embarcada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los carros trae un CPU. Ese CPU se encarga de controlar el funcionamiento de las puertas, la ventilación y la iluminación, pero además se encarga de monitorear el estado de los equipos que van montados en el tren, como el circuito de potencia, el convertidor estático, el motor compresor, la unidad neumática de freno y así diversos equipos que van instalados en el tren. ¿Qué es esto? Lo monitorea, lo manda por un bus y yo lo puedo ver en un monitor de cabina. Entonces ahí me va a indicar el estado en cómo está operando o incluso si está en fallo. En los talleres se trabajan las 24 horas. La capacitación es constante ya que las líneas utilizan distintos modelos. Tenemos un instituto de capacitación y desarrollo en el cual se imparten diferentes cursos. Pueden ser de mecánica, de neumática, electrónica, además de otras disciplinas como puede ser la computación. Ahí en ese lugar, en el INCADE, también se da la formación de los conductores, de los que van a ser futuros conductores. Hay que prepararse mucho. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que implica conducir una máquina de este tipo, pues llevas de mil a mil quinientas personas para trasladarlas.